Es un día especial en el penal de Luregancho. El director Tomás Garay ha preparado una ceremonia para recibir a sus nuevos inquilinos. Una ceremonia conocida en el ambiente penitenciario como el bautizo. Las primeras palabras de su director no son precisamente de bienvenida. El discurso es duro y está cargado de reproches. ¿Cuándo ha sido la última vez que te ha salido acá? Hace unos años y medio. ¿Por qué he visto? Hurtó. ¿Y por qué miércoles estás regresando? O sea, ¿no has entendido o no te has rehabilitado? A un mareado jefe. ¿Quién es mareado? ¿Quién es mareado? Esa es la justificación del cobarde. Mareado con droga es justificación del cobarde. Pero este sujeto internado por segunda vez por robo no es el único en recibir la firme y rígida bienvenida. ¿Qué penal ha estado la primera vez? ¿Y por qué delito? ¿Cuántos hijos tienes? ¿De qué edad? Una de tres y otra de dos años. ¿Y no te da vergüenza ni pena dejar c***o a los hijos de afuera? ¿Y? ¿Qué haces el túno, papá, que es la segunda vez? O sea, si te digas, c***o, la regla que impone la sociedad. La ceremonia empieza a las seis de la mañana, aunque esta vez se inició horas antes, con el corte de pelo, una medida disciplinaria que casi le cuesta el puesto al coronel hace unos meses. Las palabras de Tomás Garay, director del centro penitenciario, son aún más consistentes, pero no dejan de ser reflexivas. Yo les hago la pregunta, ¿por qué esos 18 millones 940 mil no delinquen? ¿Por qué solamente ustedes que están en el universo de los 60 mil? ¿Por qué? Son 18 millones 940 mil. ¿Por qué? ¿Por qué no delinquen? Porque tiene principios, le gusta trabajar, le gusta respetar lo ajeno y se saca la chochoca para llevar dignamente un pan a su casa. Y ustedes, lo más fácil, la defuente de la familia. Son 27 delincuentes que han ingresado esta semana por distintos delitos, en su mayoría hurto y robo agravado. Ellos esperarán con más de 7 mil internos una sentencia y quizás salir regenerados. Si bien es cierto, ellos están en la condición de interno, no dejan de ser seres humanos. Para nosotros, el delincuente está de la puerta para afuera, de la puerta para adentro está el interno, está el enfermo. Y tenemos que rehabilitarlo y resocializarlo. En prisión, ellos realizarán diversas labores, como trabajar en la pequeña chacra que han comenzado a implementar y que ya dio sus primeros frutos. La planta es hasta ahí, no, el producto. ¿Falta crecer más? No, el producto es hasta ahí lo mayor. ¿Sí? O sea, ya está para cosechar. ¿Eso es el zapallo canero? Es el zapallo italiano. Tras una serie de ejercicios que consiste en planchas abdominales y unas breves carreras en el interior del coliseo, los internos fueron trasladados a sus respectivos pabellones, donde comenzará su nueva vida dentro del penal.